Para mí Náufrago es un caribe sofisticado. Para mí Náufrago, si fuese una época del año, sería el verano. Es muy refrescante. Podría ser mi manera de empezar el día, porque me pone de muy buen humor. Aunque la letra a lo mejor es un poco triste, porque habla de lo que uno tiene que pasar a la hora de practicar el desapego. Cuando se habla de una relación, o más bien del fin de una relación, pues yo siempre he dicho, o es una realidad, los poros opuestos se atraen. Entonces es muy rica, es muy musical y espero que la disfrutes. Dices que te vas de una manera tan cobarde.